Madrid, aparte de tener campos muy buenos, es una sede, una ciudad espectacular, muchas cosas que hacer, poder aprovechar el tiempo libre y, bueno, sobre todo, bueno, para los españoles nos pilla más cerca y a mí, bueno, a mí me pilla que yo vivo en Madrid, encantado, vamos. Juego en los Madrid Masters un par de veces y, bueno, hacía mucho tiempo que no había un torneo en Madrid y yo creo que también ya le tocaba, ¿no? Hay mucha gente que juega al gol en Madrid, hay bastante afición y, bueno, yo creo que será un éxito. Sí, bueno, es Madrid, es España, es la capital y hay, la verdad es que hay muy buenos campos de golf, me imagino que el campo del Razer lo intentaran poner en las máximas condiciones posibles, yo lo jugué, tuve la oportunidad de jugarlo una vez cuando tenía 17 años y nada, pues será un honor volver allí. Que será un placer volver a Madrid, que hace mucho tiempo que no jugamos en Madrid y será un placer para un español de Barcelona jugar en Madrid. Una noticia muy buena, que vuelva a haber Open de España y, bueno, en Madrid, además, que a mí también no me pilla tan lejos de casa, así que muy buena noticia. Yo creo que estupendo, ¿no? Muy buena noticia, la verdad que el año pasado que no hubiera Open de España era una pena por toda la tradición y toda la historia que tiene el Open nuestro público y yo creo que, ojalá, vamos a cruzarnos los dedos para que sí que haya Open de España. Y encima Madrid, que es una ciudad que merece. Es una ciudad divertida, así que vamos a ver, esperemos que sí, cruzamos los dedos aquí.